Música Dinita Viera Hola, hola Mira, no le pregunto que hace porque resulta obvio Hola Rosita, como esta? Bien, referencia Mira, aquí lo que tenemos es un cuadro muy interesante Tenemos a Rosita Sánchez Que tiene una experiencia vasta En la fabricación de tortillas Y tenemos a una aprendiz Aquí vamos a ir viendo las diferencias Como le quedan las tortillas a Dinita Viera Dinita, pero mire, como que en algún pasado remoto Usted supo de esto, o no? En algunas épocas de mi vida Ajá, algún pasado así muy distante Porque dicen que... Lo que se aprende no se olvida Dicen que lo que se aprende no se olvida Y aquí está Dinita Viera Había un poquito ya, pero ni modo Aquí está Dinita Viera Haciendo de las suyas Pero Rosita Sánchez Sé que la vez pasada me dijo el dato ¿Cuántos años tiene de hacer tortillas? Veintidós cumplidos Veintidós cumplidos Veintidós cumplidos Veintidós cumplidos Aquí Dinita tiene veintidós minutos Jajajaja Menos cinco minutos Digo veintidós segundos Jajajaja Ajá, y entonces cuál es el secreto para que la tortilla quede bien consistente Bien redonda y con ese sabor que es muy bueno acá las tortillas de El Pascón La mano Es la mano Y el amor O sea, hay que tener buena mano Y hay que tener destreza y mucho amor Dinita, ¿y a usted qué le falta? ¿Le faltan manos o...? Me sobra hambre Jajajaja O le falta amor, cuénteme Jajajaja Digo pues para que le queden las tortillas como corresponde ¿Cuáles son las suyas Dinita? No, si puede Jajajaja ¿Puede? Vaya Si puede, mire aquí está la de ella Esas son Ajá ¿Ve? Ajá No, pero, pero como que le quedaron más gruesas Más delgadas O más delgadas Sí Ajá Ajá Dinita, ¿cuál es la técnica que está usando? Ay, depende del gusto del cliente Es que ese es orienteña Jajajaja ¿En serio? Más delgadas Se cocinan rápido O sea Que me urge a mí que se cocinen luego Tengo hambre Es orienteña Orienteña es la menos gruesa ¿O cómo es? Ajá Más delgada Ajá, la más delgada Ajá, Dinita Pero en algún pasado decíamos remoto, distante, Dinita Sí, cocaladas así, tortillaba yo Para toda mi familia Entonces no se vale O sea, nos está haciendo trampa Estoy hablando de hace... Quiero ver Aquí va a revelar un dato importante Jajajaja Hace casi 30 años Hace 30 años Cuando era una niña me tocaba hacer eso Ajá, era una niña como de 20 No, no ¿Cuántos tenías? Ay, no Jajajaja 15 años, algo así, 12 15 ¿12? Sí, por ahí Bueno, señoras y señores Atención a sumar y a calcular la edad de Dinita Viera Dije casi 30 años, un poquito menos Ajá Hace casi 30 años y aquí está Rosita Sánchez Es que antes las niñas podían tortear En este tiempo pueden usar el teléfono Jajajaja Esa está buena Jajajaja Pueden whatsappear ¿Qué más pueden hacer? De todo menos yo Consultar el Facebook Jajajaja Todas las redes sociales Instagram Pero lo que no pueden es Usar las manos Digo Para las tortillas Pueden usarlas para otros menesteres Por ejemplo Usar el teléfono, Dinita Sí Yo no puedo mucho Tortear Me abruma la tecnología No vas a usar el teléfono No puedo mucho Me abruma la tecnología Ajá Aquí está Dinita No queriendo quedarse atrás Pero ¿sabe cuál es la diferencia, Dinita? En lo que usted puso tres tortillas Rosita Sánchez creo que colocó Jajajaja 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 Sí, Jorquina Sí, yo veo que le gusta más a ella Ella lo practicaría a diario Jajajaja Ahorita está acordando de los viejos tiempos Ajá Aquí está la técnica Bueno, vamos a ver Ahí dándole forma O sea Hace las cachas Jajajaja Mire, ahí va a comer tortillas hechas por manos de la esposa Bueno No nos queda de otra O sea Vamos a empezar a hablar en bien mejor O nos quedamos sin tortillas Jajajaja Vale, vale Vea que habla en bien Bueno, Dinita Estamos observando que usted domina la técnica Realmente estoy sorprendido Bueno, algo Me está dando hambre Entonces tengo que Jajajaja Tengo que ganarme Tengo que ganarme la tortilla O sea Estamos impactados, Dinita Por la habilidad que ha demostrado esta tarde Pero como que ya se cansó, mire Jajajaja A la cosa que el comal se está llenando Jajajaja Vamos a ver que Dinita haga la última Aquí viene Dinita Coge la masa Y empieza a darle forma Ahí va la mano La experticia Guau, Dinita Si puede Mire No sabía que podía hacer todo eso con sus deditos Dinita Jajajaja No saben que lo conozcan a uno Pues sí Sí, aquí vamos conociendo otra faceta de Dinita Porque si usted la hubiese visto uno de estos días pasados Muy relajada en la playa Allá en la bocana Eso es lo malo No pues la invitamos Vamos, el primero Sí Muy quitada de la pena Y ahora la vemos acá Muy arrecha Que ya entre ambas llenaron el comal Vaya Vaya Ajá 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 Para molerlo Ah, muy bien Para molerlo Porque en vez de pleito con el molinero Ajá Porque dice que de tantas tortilleras yo soy la que reniega más Ajá, vaya No, pues si usted sabe por qué O sea Pero reniega porque no le encuentran el punto Porque no me le dejan como a mí me gusta Ajá Ajá, vaya O sea que usted es demandante y se pelea de vez en cuando con el molinero por ahí Sí, por la masa No debe ser demasiado cueste, como le dicen, algo así Chara Chara, ah, no, demasiado chara Le gusta cuestecita Dura Ah, ya Mucho cuesta amasar Ah, bueno Ajá Entonces tiene, esta está de punto Sí, sí, está La masa está consistente Ajá Esta está de punto ahorita No muy aguada No chara, no dura Y esa es la técnica de amasar Esa es la técnica de amasar Y el punto del maíz Ajá Esa es la Digo, para los que ya no son jóvenes o para los jóvenes de la cosecha pasada Amasar, en este caso se refiere al maíz La masa La masa, sí, porque Ajá 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 O sea, porque yo le iba Ajá Ajá Ah, vaya Porque yo le iba a preguntar a Dinita Viera si sabía amasar y a Rosita Sánchez Pero en relación con el maíz, Dinita En este tiempo, desde esta edad, sí podíamos amasarla Ajá Ajá Desde, ¿cuándo dijo? Los doce, Dinita, o los quince Sí, ajá, doce años Ya podía amasar Sí Yo de los siete años ¡Guau! Ajá 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 De los siete años los tocaba Ya Para tratar el comal tenía que poner una charrea de ladrillos Grandes Grandes amasadas Pero con el maíz, digo, pues Ajá Ajá Con la masa Ajá Perfecto O sea, y había que buscar el punto exacto Aquí está Dinita de nuevo Aquí va Y Rosita Sánchez Mire, es que ella Sí Como que está aplaudiendo Sí Ahí va la técnica La destreza Guau Sí puede Ajá No se convence Ajá 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 Y lo que me he perdido es cómo las tiran Eso me lo he perdido Vamos a ver Ajá Sí, aquí les dan vueltas Que eso también quiere una técnica a Dinita No le he visto que le dé vueltas Vaya, es de Dinita A ver Salió una La primera tortilla de Dinita, viera No, pero le quedó de un lado más Ajá Ajá Vaya Vaya, le di vuelta Vaya, le di vuelta No, vio, le di vuelta Ah, me la perdí, Dinita Tiene que volver a intentarlo Aquí estoy observando Rosita Sánchez con esa habilidad, con esa destreza Guau Mire, le dio vuelta en menos de dos segundos a tres tortillas, Dinita Les dio vuelta La experiencia La experiencia en amasar, en tortear Y usted, Dinita, no se queda atrás, también tiene lo suyo Sí Pues sí Sí, hay que reconocerlo, Dinita Porque si de los 12 años, desde los 15, viene usted amasando Digo, este, había dejado de amasar por un buen rato Pero ahora está de nuevo Sí, se acuerda Sí Aquí se le hizo un poco grande, coge un poco de agua Y aquí viene, Dinita Va a lanzar la tortilla Atención Aquí Se apresta Le da vuelta Buénale Y encuentra un espacio La puso con mucha delicadeza, Dinita Ya salió Ya salió la tercera O sea, ya le va saliendo el almuerzo Sí, ya casi Ajá, ya con las tres comemos los dos Bueno, no No me cansa Ah, pues no Ya perdí, Rosita Sáchez Vale O sea, pensé que con las tres íbamos los dos ahí, pero no Una y la mitad, no Una y la mitad, no, dice Solo para ella y no le alcanza No me alcanza Sí ¿Cuántas necesita, Dinita? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, con cinco está bien Sin comentarios Cinco Jajajaja Vaya, son de ella, mira ¡Wow! Perfecto, perfecto ¿Cuántas? Tres, cuatro Buénale, Dinita Buénale Le daría un aplauso, pero no puedo en este momento Sí Jajajaja Perfecto Y aquí hay más Vaya, son de ella Excelente Me parece, Dinita Aquí vamos a captar la última De Dinita Viene con todo Sí, porque ahorita ya tengo para empezar ¿Cómo dice usted, Dinita? Con todo, niña Con todo ¿Sabe cómo se va a llamar este video? Dinita Viera Amasando Dinita Viera Jajajaja Y le vamos a escribir así, mire Dinita Viera Bueno Dinita Viera Amasando Con Rosita Sánchez Jajajaja Recordando los viejos tiempos Bueno, bueno Hay una historia Vaya, si quiere que le ponga el video Recordando los viejos tiempos Recordando esas épocas doradas Sí Sí Bueno Así que Dinita dice que amasó por primera vez a los 12 años, Dinita No, desde antes Jajajaja Sí, porque Rosita dice que a los 7 Sí, desde antes Perfecto Y con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve con más E invitamos a nuestros amigos Claro que sí A que se suscriban Porque aquí las tortillas están listas y ahora solo falta la cuajadita Además me dicen que están preparando tamales de chilipucas De chilipucas, sí ¡Chilipucas! Con el guay té Excelente Pero con estas tortillas recién salidas del comaldinita El queso Pues sí El huevito Tibio Perfecto Así que saludos cordiales Y hasta pronto Hasta pronto Un saludo y bendiciones para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!